Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo información sobre Binance. Como veis aquí tenemos en pantalla una opción de ganar criptomonedas totalmente gratis con diferentes cursos, ¿vale? Este método lo conocemos muchos ya en páginas como Coinbase, etc. Pues lo hacen exactamente igual. Y bueno, aquí hay que explicar diferentes cositas. Tenemos este apartado, que es donde tenemos que ir a hacer los cursos. Aquí hacemos los cursos, respondemos a las preguntas de forma correcta, etc. Y por cada curso nos van a dar recompensas. Por ejemplo, en estos cursos de aquí, las recompensas probablemente nos las den en la moneda, ¿de acuerdo? De la que se trata el curso. En el resto, pues no sé de qué nos la darán. Si de USDT o de BNB o a saber. La verdad no tengo ni idea. Pero bueno, una cosa importante, chicos. Aquí tenemos el apartado que nos explica cómo hacerlo, ¿vale? Básicamente para poder empezar a hacer esto, ya sabéis, va a ser el apartado principal de Aprender y Ganar. Aquí tenemos toda la información, clicamos en los cursos, etc. Una vez hemos hecho esto, falta una pequeña parte, que es que nos dan unos cupones, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí al apartado de cupones. Y como veis en la pantallita, en el Reward Center, aquí nos salen los cupones. Básicamente lo que hay que hacer es ponernos encima de cada cupón, darle a RedemNow, que es climearlo ahora. Y una vez lo climeemos, ya nos va a llegar lo que viene siendo el dinero. Es decir, que nosotros, haciendo los cursos, nos llegan esos cupones a nuestro perfil y luego tenemos que ir a los cupones y climearlos, ¿vale? No es como en otras plataformas que tú haces directamente el curso y automáticamente el dinero te aparece a los minutos. Aquí es diferente. Aquí te aparece el cupón y luego climeas el cupón. De normal, tengo entendido, según pone aquí, que tardan unas 48 horas en abonarte, no sé si el dinero o el cupón. No estoy seguro. Mira, aquí dice algo. Ten en cuenta que el cupón de token solo es válido durante 14 días. Vale. Aquí está un poquito la trampa, ¿vale? Las recompensas se distribuyen en un plazo de 48 horas si apruebas el test y cumplís los requisitos de esta campaña. 48 horas sin darte los puntos. Y los cupones tienen fecha de caducidad. Es decir, que si tú haces aquí el curso y no sabes que hay que climear el cupón, etcétera, probablemente has hecho el curso para nada y a los 14 días te quedas sin la recompensa. Por suerte, aquí estoy yo en el vídeo para explicaros cómo se hace. Que bueno, básicamente es muy sencillo. Vais al link este, como he hecho yo, del cupón. Os hacen el tutorial que quiero ir al Reward Center. Y aquí tenemos todos los cupones. Le damos a RedemNow, que sí, todo el rollo, etcétera. Básicamente es seguir este link, ¿vale? Os voy a dejar todos los links abajo en la descripción, como es obvio, para que vayáis siguiendo los pasos de cada apartado. El de hacer los cursos, que es muy sencillo, simplemente es darle clic en empezar curso. Luego, cómo funciona todo el programa de cursos, etcétera. Esto viene bien para el que quiera echarle un vistazo, aunque bueno, ya lo he explicado yo. Y aquí los cupones, que es cómo calimear los cupones. Bastante sencillo, chicos. Aquí, bueno, pues nada, simplemente... Ojo, ¿eh? Cupón de interés. 1000 USDT. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que esto era un sorteo por eso. Pero bueno, oye, habría estado guapo, ¿eh? Habría estado guapo llevárselo. Yo, obviamente, no lo canjé porque no me enteré de cómo se canjeaban los cupones. Ahora me he enterado. Vaya. Así que nada. Bueno, y si no tenéis cuenta de Binance, tenéis un vídeo en el canal de cómo crearos una cuenta de Binance. La verdad es que si estáis empezando las criptomonedas, una cuenta de Binance es casi obligatoria. Así que, bueno, tenéis un link abajo en la descripción para registraros en Binance. Y poquito más. De hecho, para poder acceder a estos cursos, chicos, tenéis que tener cuenta de Binance, obviamente. Y pasar el KIC, creo que se llama, que es el que verifiquen tu DNI y todo el rollo. Si o si necesitas eso para poder acceder a estos cursos que te regalan dinero gratis. Dicho esto, chicos, aquí se acaba el vídeo. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.